El día sábado 9, el próximo sábado, el Colegio de Escribanos de la segunda circunscripción que comprende los departamentos de San Rafael, General y Malarue, realizan las jornadas de asesoramientos gratuitos. Estas jornadas son a nivel país, es decir, el mismo día y a la misma hora, en todo el país, en cada uno de los departamentos, distritos, los rincones del país, se está realizando este asesoramiento gratuito. El horario va a ser de 9 a 11, los lugares que se van a desarrollar este asesoramiento, es decir, en San Rafael, en el centro de jubilados de Pueblo Diamante, en Malarue, en las oficinas de turismo de Malarue y en General Alvear, se realiza en la plaza San Carlos del barrio San Carlos de General Alvear. Lo importante en esto es resaltar en los tres departamentos, los municipios de los tres departamentos lo declararon de interés departamental. ¿En qué van a consistir? ¿En qué temáticas se van a desarrollar estos asesoramientos? Entonces, todas aquellas temáticas vinculadas al orden, lo que transitan a nuestras notarías, desde el punto de vista de todo lo que puede resultar en materia de escrituraciones, en materia de contratos, en materia de familia, es decir, divorcios, divisiones de bienes en una sucesión, divisiones de condominio, es decir, todas las temáticas de orden patrimonial, familiar, jurídica, en estos casos es abierto, no tienen que solicitar turno directamente en la medida que vayan llegando a la población, por orden de llegada, es decir, van a existir grupos de notarios en cada uno de estos lugares donde se van a ir evacuando las consultas. Se le reclama a la ciudadanía, pero se le pide, mejor dicho, con mucho cariño, que realmente lleven la documentación respaldatoria, porque a veces a uno le hacen una consulta verbalmente, pero bueno, si no tienen los elementos para poder, porque acá lo importante es que se pueda diagnosticar, es decir, que el escribano lea la documentación y diagnostique. Y ahí puede ser derivado, porque quizás la consulta no sea técnicamente desde una escribanía, puede ser referida a la abogacía, a la ingeniería, es decir, puede resultar de temáticas vinculadas a la escribanía, pero que no es de resolución directamente del escribano.